En 1932 tengo ya 91, los hice el día junio, el día 5 de junio los he hecho. Yo te voy a decir cómo empecé, mira, tendría 8 años cuando fui a cuidar caballos, don Adolfo Ballina, al Pozón, que le llamaban, y con 12 años iban, bueno, iban a Alpargatas, y una vez descalzo, porque no había, me pagaban dos pesetas al día. Y entonces, claro, mi madre, pues cuando venía a la semana, lo recibía muy bien, claro. Y los domingos me daba, iba por la mañana, hasta las 12 me pagaban y comían un plato de alubias. Entonces ya en el año 41, 42, fue cuando se quemó Santander, estábamos en casa y empezó la, una cuadra que había al lado, se cayó, y empezó la casa a temblar y nos pasó mi madre a un sitio que le llamamos El Hoyo. Y de allí vimos las llamas, de cómo ardían en Santander. En el año 37, cuando a mi padre le metieron a la cárcel, yo me recuerdo de una hermana mayor y yo, vinimos a Santander a traerle, a llevarle la ropa, porque creo que mi padre tenía un amigo allí y le lavaban la ropa, y íbamos, mi hermano y yo a Santander andando, desde Escobedo, le llamaban a la cárcel a Tabacalera. Y íbamos andando. Y iba con mi hermana la mayor. Y en el año 41, o así, le trasladaron al penal de Burgos, que le, 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 le sancionaron pena de muerte. Y ya verás, en el año 41, 42, fuimos desde Escobedo a Burgos. Mi madre y un hermano que tenía tres años, que se llama Eloy, fuimos andando a verle a Burgos. Yo me recuerdo que era en el verano, porque al subir el escudo picaban mucho los tabanas. Y yo recuerdo también que el páramo de Masa, tardamos unas semanas, de domingo a domingo, y el páramo de Masa iba un señor con un carro y un caballo, y nos pasó, y claro, allá adelantamos mucho, nos llevó hasta Burgos. Y en Burgos nos dejó en la plaza, que le llamaban la plaza del Papa Moscas. Y yo muy ignorantemente decía, ¿dónde está el Papa Moscas? Allí, yo no le veo. Y era la catedral de Burgos. Y desde allí, nos quedábamos en un pajar. Y todos los días íbamos por la mañana a ver a mi padre, que estaba de Burgos al penal, no sé, habría unos 10 kilómetros. Íbamos todos los días, mi madre y yo, a verle. Y claro, como se trataba de una familia que había venido de Santander a ver a mi padre allí, entonces los guardias nos dejaron, porque había una, por el medio había un pasillo, y había una distancia de un metro o dos, y a mi padre le dejaron arrimarse más cerca. Y incluso fíjate que mi hermano, pues tenía un, no tenía pantalones, tenía como un pelele, que le llamaba. Y andaba corriendo, tenía tres años, andaba corriendo por la, por la cárcel allí, y entonces se hizo allí, y bueno, y tal, venía una señora, no se preocupe, nosotros se lo quitan. Y bueno, y íbamos todos los días, no está el tiempo que estaríamos allí, estaríamos una semana o así. Y para acá, para venir para acá, escotaron todos los presos para pagarnos el viaje a Santander. Y yo recuerdo que fuimos desde Burgos, en un tren a venta de baños, y de venta de baños, pues a Santander. Y me dieron una peseta, a mí me dieron una peseta, que la traía amarrada, en la punta de un pañuelo, y a todo el mundo en el tren, yo se la enseñaba, mira, mira, una peseta nueva. Bueno, y entonces ya verás, en el, cuando, al año siguiente a mi padre le dieron ya la libertad. Y claro, mi padre vino aquí, como era un hombre que, no tenía en escuedo, ya no tenía nada que hacer, porque toda la familia ha bebido bien. Pero él tuvo que, mi madre, ir a pedir, porque tuvo que vender las dos o tres vacas que tenía, tuvo que ir a pedir. Y entonces a mi padre, como no tenía trabajo, la mina ya se había cerrado. Mi padre era sindicalista de la mina de Camargo, que era de los ingleses que llamaba, que por eso le metieron a la cárcel, porque era de UGT, porque era de sindicalista y por eso le metieron. Y entonces a venir aquí, ya en el año 42 o así, 43, se fue a vivir a un pueblo que es San Vicente del Monte. Y ahí fuimos todos a vivir. Y él, como cortaba varas, hacía cuevas, venía todos los domingos, él tenía trabajo allí. Y claro, nosotros allí, no sé si éramos siete, ocho, ya. Y yo, pues, ¿qué años tenía? Pues tenía trece. Trece años tenía cuando fui a servir allí a una casa. Y en esa casa, pues, tenía ovejas, pues al monte, me mandaban por la mañana y por la tarde ir a buscarlas. Y claro, él, había uno, estaba en una casa que había, que eran tres solteros, tres solteros, uno Antonio y otro José Lín, y Nati, que era, esa Nati tenía un hermano que le llaman Abelardo, que estaba de cura en la cabada. Y claro, entre los hermanos ellos ya no se llevaban bien, y ella se marchó a, porque se casó, ese José Lín se casó. Y ya con la señora del otro, pues, no sé, y se fue a vivir a la cabada con él, con el hermano. Y bueno, ya que era casa y él, pues, a mí algunas veces se me quedaban ovejas, pues nos rebajaba todas, y me hacía oír por la noche con un farol las buscabas, y incluso me pegaba. Y me pasé, al año o así, me pasé a otra. Y me pasé a la casa que, si no rezaba el rosario, no me daba de cenar, eso en el invierno. Esa se llamaba Laura. Anduvo con un novio, que cuando tenía 22, se la dejó a los 40. A los 40, esa ya no se casaba más. Esa, esa Laura, vivían bien. Teníamos entonces 8 o 10 vacas. Tenía muy bien. Ella recogía la leche de la granja, pues, en el puesto. Y después, otro carro, venía José Lín y lo bajaba a treceños. Cuando pasaba el camión de la granja, pues, lo llevaba. Bueno, pues, aquí se llamaban los atracadores. En Andalucía lo llamaban los maquis. Aquí se llamaba la coería de Juanín. Tú no has oído nombrar, como el cariñoso en Lierganes. Ahí se llamaba la coería de Juanín. Entonces, vinieron a robar a la casa que yo estaba. Allí donde Laura, donde el chicotero este, ¿no? A ver, aquel día, yo bajaba, había habido, tenía ovejas, había bajado a meterlas a una cuadra que estaba un poco más lejos de casa. Y al subir para arriba, oía, tenía una perra, que era muy mala, siempre la teníamos amarrada, que mordía, por el día. Y dije, joder, qué raro, que está la perra ladrando. Yo subía por una cambera, en el barco, en el escarpino, con el palo, cantando, y ya, y tal. Le digo, Tula, ¿qué te pasa cuando llegué a casa? Bueno, llego a casa, ahí está cerrada Laura y el viejo, y un sobrino que se llamaba Ismael, que estaba en la Mili, pero aquel día había bajado a ayudarme a mí a echar abono. Echar abono es coger abono en el carro y echarlo para hacerlo por el prado, ¿sabes? Y veo un tío en la puerta así, y ellos cerrados en la cocina así. Y entro yo, se aparta, y le digo, entro por la, porque la cuadra de las vacas estaba pegada a la casa. Y les digo, joder, tenéis la, una becerra que está respingando por la cuadra, que habían mamado, la habían soltado a mamar, y había tenido mamar y andaba corriendo suelta. Pero ellos no podían salir porque les habían dicho que no salieran de la cocina. Y hasta ahora sí, salgo yo, pongo una llave, una llave que tenía en la puerta así, la pongo encima de un armario, y salgo para afuera y me dice que estoy ahí en la puerta así, y no me deja salir. Y me quedé así mirándome, fijo que tenía colgadas bombas, bombas se llamaban, porque se lo dijo, bombas de mano, lo dijo él. Y digo, joder, que voy a cerrar la, y miro, eh, que somos la pandilla de Juanín. Y ahí los teníamos mucho miedo, porque ahí había, en aquel pueblo, hubo una época que estaba prohibido a partir de las 10 de la noche, si no, tenías que ir cantando, porque era cuando más vigilados estaban cantando, porque estaba lleno de guardias por la noche, igual te disparaban y tal. Y entonces, la pandilla de Juanín eran como 8 o 10, llegaron a quedarse, llegaron a reducirse, bueno, yo cuando vinieron a casa nada más que había 3. El otro, ¿dónde estaba? Arriba, dando, dando, abriendo armarios, arriba con el mosquetón, ese era Juanín. Y abajo había otro, metido entre los manzanos, que es el que estaba dando a la perra, que yo no le vi. Sé que eran 3. ¿Qué llevó Juanín aquel día? Porque ella, como recogía la leche del puesto y pagaba a los que llevaban la leche, y los pagaba el día 11, el primer de mes, le subían el dinero y se lo subían a las 11 de la mañana. Y a las 5, ella ya no quería tener, que entonces con 10.000 o 15.000 pagaba a toda la gente que bajaba la leche. Entonces, valía la leche, un litro, unos 15 céntimos valía, o 25 céntimos. Entonces, ella no se hacía dinero. Y había, ellos cobran de toda la leche que se vendió todo el mes, uno llevaba 8 o 10 litros, mil pesetas. Y le había metido en un sobre y lo tenía puesto en la mesita, allí no había banco. Ellos no metían dinero en el banco, lo metían a ver el cabezón, si lo metían o no. Yo, dinero, yo no sabía ni lo que era. Y en la mesita lo tenía en la habitación del viejo, y allí, allí lo vio. Allí, lo único que le llevaba era una máquina, una cuchilla, una navaja de asfitar. No llevaron más, no había más. Bueno, y el dinero, dice, el dinero que acabo de repartir esta mañana se lo dan los propietarios. Cuando se marcharon, me dicen, bueno, nosotros no marchamos ahora. Sé que es una responsabilidad para vosotros no dar parte, pero hasta dentro de 10 o 15 días no des parte. Y a mí me dijeron, tú chaval, tú te cierras el pico, que un tal Santiago nos ha visto el otro día en un prado que se llama Costasol, y fue verdad, porque por el día estaban durmiendo allí, tumbados en unos prados, porque es que había dos casas que los tenían tapados, que los apoyaban. No me pagaban nada, nada más que lo que, por mantener, mi casa por mantenerlo, por mantener nada más. Y ya entonces yo tenía, me pasé a otra casa, allí estuve sí bastante tiempo, estuve en una casa, se llamaba, no, que cotero le llamábamos, se llamaba Francisco Ter, y allí estuve, no sé los años que tenía, bueno, los años que tenía, a ver, pues 18. Ya tenía yo, cuando fui a esa casa, 18 o así, y yo, mi fanguera por hacer algo más, por salir de esa casa y ir a servir, y me gustaba el mar. ¿Por qué me gustaba el mar? Porque había un señor, había dos señores allí, de San Mediente del Monte, Tonino Casanueva y Ángel, cuando venían al pueblo, dijo, joder, todo el pueblo allí, ¿qué ha venido, ha venido Tonino? Y invitaba a toda la gente del pueblo, joder, nada, con dos pesetas, invitaba, con diez pesetas, invitaba a otro pueblo. Y como diciendo, joder, ¿qué dinero traían estos? Y a mí me gustaba, pues, sí, quería ir a más. Y me fui a, entonces me fui a San Mediente de la Barquera, a otra casa a servir, y allí estuve hasta que fui al servicio militar. Fui allí a San Mediente de la Barquera. En la casa que estuve en San Mediente del Monte, sirviendo en la última, pues yo nunca pude ir a la escuela, porque las escuelas estaban cerradas debido a la guerra. Entonces, tenía diez o doce años, no podía yo ir a la escuela. Además, estaba sirviendo y yo no podía ir a la escuela. Y entonces me dice el ama, dice, bueno, mira, vas a ir por la noche, después de arreglar el ganado, a las ocho de la noche, vas a la escuela, que ya he hablado yo con el maestro, para que te den clase hasta las diez de la noche. Y subimos de un caserío bastante lejos, tardábamos un cuarto de día por praos y camberas, y salimos a las diez de la noche de la escuela. Y era un maestro, se llamaba Antonio Pinedo, era un maestro muy bueno, pero que también orzurría. Y claro, yo, con dieciocho años, algún tortazo me dio también. Pues era, o sea, que enseñaba bien. Lo poco que sé escribir y leer era así, que iba por la noche, porque es cuando me mandaban a... cuando estaba ahí sirviendo. Y el día que... Y claro, ella era muy católica y me hacía ir todos los domingos a misa. Eso ya era... Te estoy hablando que me he vuelto para atrás, que no me acordé de decirte lo primero, de San Vicente del Monte, ¿no? De la casa de San Vicente, sí. Sí, y entonces, dice, bueno, pues si no vas a misa, no te dejo salir por la tarde a jugar con chavales por allí. Me castigaba. Y por la noche, si no rezaba el rosario, no me daba de cenar. Pues en la mili que me marché, después de que cumplí, que fui en Cartagena, me tocó a un barco, el de Subtrol Gravina, que le tengo ahí, el barco de guerra, ese que está allí. No, no, por allí anda. Ese es un barco de guerra y ahí estuve 21 meses. En el barco ese. Y cuando vine, ah, bueno, estando en la mili, pues al principio estuve de jefe de piezas de un cañón, pero después me quitaron y me pusieron de repostero, que llaman, para los oficiales. Y me tocó un capellán, que era el cura, y claro, cuando fuimos de maniobras una vez a Alicante, un año, me dice, ¿tú no te mareas? Y digo, bueno, me mareo como todos, porque él se mareaba. Y me dice, ¿a ti no te gustaría navegar después de cumplir la mili? Bueno, precisamente por eso he ido por marina, porque quiero ir a la marina mercante. Ah, pues yo tengo mucha amistad con el director de la compañía transmediterránea, y cuando cumplas la mili, ya hablaré yo con el director de la compañía transmediterránea y te embarco. Bueno, con que cumplo la mili, me vengo para San Vicente del Monte, estoy un año allí, y mi padre, pues, que iba a hacer yo, pues ayudarle a cortar varas, porque era artesano, hacía cuévanos, y iba al monte con él, y cortaba las varas, y veníamos a Torla Vega, que las vendía allí. Otra cosa, yo en aquel año, pues, yo estuve en una cantera, pagaban veinticinco pesetas al día, para una cantera que había en Bezana, que era de Bezana, pero cortaban, pues, ya, quitaban las piedras allí, para traerlo para Bezana. Me vine para casa, y estuve como un año así, bueno, fui un poco aficionado a la bicicleta, compré una bici de carrera, y me fui por allá a correr, y, 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 de la compañía transmediterránea, que no me llamaban, que no me llamaban, entonces, ¿qué hice? Ajusté allí unos praos, así a gente, porque yo ya segaba bastante, y ajunté, tres mil quinientas pesetas, bueno, me, mil quinientas pesetas, y el resto me las dejó un vecino, y, y, y me fui a Barcelona. Fui allí a la compañía transmediterránea, y me dice, que no sabían nada, y, oiga, pero si vengo, parte de, del señor Roset, del capellán del barco, de su tronavina, que es amigo del director, yo no, no, no querían saber nada, entonces, me fui a Cartagena, donde estaba el cura, fui a casa de él, y, entonces, él, eh, estuve en casa, pero bueno, yo estaba en una pensión, que pagaba, diez pesetas al día, me pareciera, y, me dice, el cura, eh, bueno, estate aquí, que voy a, hablar yo, telefoneo a, a un consignatario, de Cartagena, que le llamaban la, la muralla, y, pero, padre, que es que se me está terminando, las tres mil pesetas que he traído, que, llevo ya aquí ya un mes o dos, y que se me está terminando, ah, no te preocupes, tal, habla a la refinería de Cartagena, a la refinería de Escombreras, que era muy amigo de él también, me dice, pues mira, mientras te sale, viene un barco, mientras te sale, para embarcar, te voy a, vas a ir a trabajar a, a Escombreras, a la, a la refinería, y salimos, y pagaban en ese, no sé si eran, 15 pesetas al día, no, no, no me acuerdo, era muy bien, no, pasaría, bueno, y, y salimos a las seis de la mañana, y regresaban a las cuatro de la tarde, en unos camiones nos llevaban, igual salían 15 o 20 camiones, y entonces, estando en la pensión, hay que me llamar para embarcar, vino en un barco, que, que era panameño, además, era, en el año, 32, cuando yo nací, era el barco mayor del mundo, que era el negro ese, que hay ahí, el, 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 y, y embarqué en ese, embarqué en ese, como yo había estado de camarero, en el barco de guerra, me dice el capitán, ah, pues vas a ir de camarero, que tengo una plaza, te interesa, ah, pues sí, pues sí, y que, y estuve de camarero dos años, en el, en el barco ese, y no ganaba nada, tampoco, ganaba, mil, mil pesetas al mes, le dije al jefe de máquinas, a ver, llegando a una plaza, en máquinas, yo quiero salir de camarero, porque yo estaba de camarero, de oficiales y del capitán, y dice, y me pasé de camarero, con el jefe, con los maquinistas, y cuando hubo una plaza, me metieron a, a la máquina, que yo lo que quería, ganaba igual, ganaba muy poco, ganaba, al mes, mil pesetas, mil doscientas, pero, ¿qué pasa? yo, como tenía mucho interés, en aprender, en ascender, eh, dimos un viaje, yo le preguntaba, preguntaba a otros, que sabían más que yo, oye, ¿para qué es aquello? Mira, que hay una bomba, así, que aquello no, tal, y tal, le preguntaba, yo quería, tenía interés, compré un libro, de mecánico también, y dimos un viaje, a Habana y a Siria, que tardamos un mes, ir y vuelta, no, tardábamos, eh, eh, sí, tardábamos más de, ahora no, a ver, son, son, sí, quince, veinte, con unos cuarenta días, tardábamos en, en, de Tenerife, a Habana y a Siria, y tuve la suerte, que me ascenderon a engrasador, y ya ganaba tres mil y pico, ya, ya, y después, claro, yo como iba, tenía mucho interés, de aprender, de ascender más, y en el año, en el año cincuenta y ocho, a mí, yo ya, yo ya era ya motorista, me ascenderon, y entonces, desvalorizaron mucho la peseta, y ya valía, nos pagaban dólares, nos pagaban, y desvalorizaron la peseta, que fue cuando, no sé, que hubo ahí el gobierno con Marruecos, que pusieron la peseta a sesenta, el dólar, y ya ganaba, ya ganaba seis mil pesetas, y entonces, en este, en este barco, estuve cinco años y medio, y bueno, estuvimos en, en el año, a ver, en el año, cincuenta y ocho, fue cuando cerraron, el canal de Suez, que íbamos para allá, nos cogió en Persia, y ya no pudimos regresar, no pudimos pasar por el canal, y tuvimos que dar la vuelta, por Ciudad del Cabo, y en Ciudad del Cabo, fuimos, allí cogió el barco, un comestible, y de allí fuimos a, a descargar a Santos, al Brasil, y de allá del Brasil, fuimos a, a Venezuela, a Maracaibo, allí cargábamos, y estuvimos un año, desde Maracaibo, a Río Grande del Sur, donde allí estuvimos un año entero, bueno, de ese tiempo, una vez, iba a Puerto Rico, a descargar, pero siempre cargábamos en Venezuela, y después de, allí, allí en Venezuela, llamé yo a mi hermano, Máximo, porque me dice mi padre, oye, Julio, ya habla con el capitán, a ver si colocas a tu hermano, entonces mi hermano, entonces tenía 18, 19 años, Máximo, y le llamé, y me embarqué, y en ese barco, tuve la suerte, que era noruego ya, que tenía, yo, la máquina que yo, era igual que las máquinas que yo conocía ya, los motores, y me vino muy bien, claro, yo no me entendía muy bien en el habla, porque te hablan noruego, ni inglés, y yo inglés, pues no lo había, no lo había practicado mucho, tenía libros y eso, pero no, y ya en el barco ese noruego, me valió mucho, que tuve, que conocía yo bien los motores, y eso, la máquina, y estuve, y por señas me defendía con el maquinista, y ya ganaba 800, 800 coronas, 800 coronas, eran ya, pues, 6.000, 8.000 pesetas, estaba 16 cuando aquello, 16 pesetas la corona valía, y después de ese barco, pues estaría yo ya, este barco se llamaba, el Viveque, no, Ari Borte, Ari Borte, en ese, y en este barco, pues me dicen, estuve pues un año, a ver, un año, en ese un año más, no, es que este va, no, un año y medio, en el otro, o dos años y medio, este fue destinado, este fui a cogerle a, a Venezuela, esto, a Puerto Miranda, estaba, fuimos en avión, desde, desde Oslo, a Nueva York, a Nueva York, a cogerle, fuimos a Venezuela, y allí estuvimos, seis, seis meses, yendo a, a esto, a Montreal, desde julio, aproximadamente, a mediados de julio, estuvimos a octubre, hasta que cerraron el canal de, el canal de Montreal, porque el río se congela, en octubre ya no entra ningún barco, y después ya venimos para, venimos para Europa, no sé si cargamos también en Maracaibo, y cargó en, algo en Gibraltar, no, este no fue el de Gibraltar, fue el otro, bueno, y este, este estuvo un año, desde Japón, estuvimos desde Persia, el Golfo Pérsico, al Japón, un año entero, estuvimos allí, fuimos dos veces a Australia, descargamos, y, y no se fue de Australia, y fuimos a, y allí, en Hong Kong, le entregamos, en Hong Kong, se le vendió una compañía, a este se le vendió, a una compañía a Hong Kong, en Hong Kong le dejamos, ese barco, allí le entregó, y después me fui a la misma compañía, fui a, en esta compañía tuvo, un poco de gracia, ¿no?, porque mira, eh, este, la tripulación, venimos entera, y venía destinada a Oslo, y yo como había conocido a la mujer, la había conocido, había un verano, y en tres meses, eh, era muy poco, y yo quería, pues, dar más tiempo con ella, porque, eh, y me dice, eso, en ese tiempo, pues yo, ¿qué hice? pues, me dice un gallego, ah, pues si quieres vete, yo a Oslo no quiero ir, porque yo tenía que ir a Oslo a coger otro barco, pues la compañía nos mandaba a otro barco de la misma compañía, y, y me quedé en Zuri, perdí el avión, después me llaman, y me dicen, tienes que ir a, fui al otro, que era de la misma compañía, a Viveque, este que el otro, que es más moderno que este, a ver, tienes que ir de Persia, ah, ya sabes, ya sabes que los que van a Persia, no les gustaba mucho, me dice la compañía, porque, eh, es un incómodo, hace mucho calor, y tal, y dice, bueno, no, no te preocupes, le dije yo, yo ya estoy acostumbrado, que he ido mucho a Persia, y, es que está, pues está destinado a Asia, puede ir a Bombay, a Singapur, y, pues piensa, y dice, mira, te voy a dar un barco mejor, y me mandó a, a Sudamérica con ese otro, pero, con el Viveque, y ya con este, pues, bueno, cargamos en, en Venezuela, y venimos por Europa, a Liverpool, íbamos mucho, a Bristol, y a Londres también, y venía mucho a Rotterdam, pero íbamos mucho, íbamos casi siempre a Persia, de Persia a Europa, de Persia a Europa, y así estuve con este, con este barco, si en este, ya es que yo, yo siempre pensé, di, bueno, cuando, yo veía que los que estaban casados, pues sufrían mucho, porque si, eh, que tenían hijos, había uno aquí, de la parte de la Amazon, que, tuvo, y no, tenía ya los niños un año, no los conocía, no los conocía, porque el barco, porque el barco, en el barco negro ese, que en el Seabil, pues no venía a Europa, y nosotros no podemos desembarcar por el extranjero, nosotros no se pagara el viaje, siempre firmamos el contrato al norte de Europa, o al norte, y no podía desembarcar, y en ese barco, pues yo siempre, yo podía haber estado más tiempo, pero yo dije, yo el día que, que me case, no navegaré más, y ya, pues ahorré un poco de dinero, ya compré un piso, y tal, y conocí a una mujer, y ya después de, que me case, no navegué, no quise navegar más, en esos barcos noruegos, hace un día, lo llaman, donkima, que es, que no es contrama, es calderetero, lo llaman los barcos españoles, y ya, yo ya comía con la maestranza, comíamos tres, aparte, ya nos daban la comida, nos servían la comida, un cocinero, nos servía la comida, éramos, éramos a comer el contramaestre, el carpintero, el bombero, y yo, éramos en estos barcos de Noruegos, y en estos barcos, pues yo ya me defendía un poquitín, porque una palabra en noruego, y otra en inglés, pues ya me, me defendía muy bien, pues precisamente, fíjate, eso son las cosas, el maquinista me apreciaba mucho, ¿no? Y el maquinista cuando, cuando yo me vine, no, yo ya no quiero una vega más, en el 66, lo dejé en el barco, y ya no quiero navegar, pues voy a casar, y esto y lo otro, y se marchó a, yo, es que yo me marcho, voy a sacar un barco nuevo, de 48 mil toneladas, que está echando la compañía, en Kristiansand, ahí en Noruega, y voy, y me voy, y estando yo casado ya, ya había nacido Julio Carlos, me mandan un telegrama, me mandaron dos, Julio, que te interesa, vete, que vas a, que te vengas a coger el barco, tal y tal, tal día, me llamó él, o sea, me pusieron un telegrama, entonces no existía teléfono, nada, y lo estuve pensando, le dije a Tere, ¿qué haré? A ver, haz lo que quieras, pero, ya estaba yo casado, y con gente, ya jugaba con los críos, y lo dejé, porque yo después ya me fui a, puse un bar, en, bueno, que le llamaba el balón marino, o sea, ahora, ahora ya le llaman al balón oficina, y en el bar, pues, estuve bastante tiempo, tenía mucha clientela, el bar por las tardes se llenaba, y en las partidas, yo le llenaba todo, y mucha gente decía, venga, terminal, que empieza el segundo turno, y querían ya que se marcharan unos, para sentarse otros, tal, tenía mucha, y después vi que, los chavales, ninguno quería tirar de él, le alquilé, porque yo ya, cuando me jubilé, yo estuve trabajando en la estandad de 18 años, porque cuando, cuando Terese salió de la, de la estandad, de antes no las armetía, hoy ya, cuando se casan, ya no las, no las, o sea, que tenían que dejar de trabajar, yo no las armetía, entonces les dicen, bueno, si tienes algún familiar, que, que le interese, tal, puede venir, y entonces hablo con el director, y dice, que vengan cuando quiera, y estuve trabajando en la estandad, el bar y la estandad, las dos cosas, el trifilado, unas máquinas que, tenemos cada, cada operario, tenemos dos, dos máquinas de, tres filadoras, trabajando en ellas, y pues, la primera, la primera, que tuve, pero es que ahí, era un poco tóxico, era muy malo, y, y tuve bastantes problemas, da, ataques de asma, y eso, y que, me marché, después de las, de aquí, me marché a, me marché a Madrid, a ver si, porque me daban, parecía bastante de las, para yo, y estuve en Madrid, tres meses, trabajando, en Villaverde, y después me mandaron, otros tres meses a Toledo, por allí me daba igual, me daba, en Toledo, me daban igual que aquí, entonces fue una vez, el director de, los jefes personal, y allí a Toledo, y le vimos, no sé, fue un funeral, no sé qué fue, y Estela ya le conocía, y yo, bueno, yo también, y soy Angelín, que pasa esto, que, que a mi marido, le da igual, ah, pues cuando quiera, que se marche, para Santander otra vez, entonces, he estado con un tratamiento, y me maldecía, diez años, con unas, vacunas, raras, que valían, entonces, cinco mil pesetas, que no entraban, en el seguro, y vaya, con eso, se me ha, bueno, se me ha quitado, claro, tengo mucho mejor, no tengo nada, con un tratamiento, pues tenía alergia, de el asma, que llaman, bueno, lo que es habitual, tenían huelgas, sin motivos, de huelgas, pues, bueno, aquí, que hizo un día, pues, una, una huelga, pues, venó al bar, tenía yo al bar, entonces, y venía, este sargento, que le llamábamos, bueno, aquí le llamábamos, panceta, y me dice, que, que no, que, que no quería aquí, más de, de siete personas, y dice, oye, ese es un bar público, que puede entrar, y que la gente no hable política, y no hable tal, y joder, yo que sé lo que hablan, una, una tontada de alfabeto, y que estábamos, un, aquí en la capilla, pues, que andaba la gente, para hacer reuniones, por el comité, para acordar algo, y que no, les, les, los despejaba, no les dejaba, entonces fue el cura José Luis, y le dice, entrar a la iglesia, y hacer la reunión ahí, y la policía afuera, y no lo dejó entrar la policía, estamos en huelga en la estándar, porque antes hacían huelga, hasta, hasta porque mataban a uno de la ETA, o tal, por el convenio, algunas, pero, más, era por, y, y eso, que, hacían unas reuniones, para el comité, acordar, si vamos a trabajar, o no vamos a trabajar, para reunir la gente, no había sitio, entonces el cura, no, les dejó, una vez, hacer la reunión, la iglesia, y la, y la guardia civil, la policía, que, y la iglesia, que no podían entrar, eso de las huelgas, y huelga más, pues, pues sí, hubo varias, claro, era una época de, cuando el Filippo González estaba, hubo muchas, de las huelgas, a, les llamaba Amaya, éramos una, treinta o cuarenta, matrimonios, íbamos al campamento, organizábamos aquí excursiones, y el polideportivo, uno que le hemos, le hemos hecho nosotros, aquí en la Capilla del Cristo, porque tenemos un, un cuñado que era, que jugó en, era de balón humano, que jugó en el Senfín, y que, un, que se casó con una hermana de Tere, de la mujer, y esa asociación, pues, yo, sí, claro, se deshizo, y ahora estamos en otra, la asociación de aquí, que es aquí, organiza excursiones, y, y van a ellas al voluntariado, y yo no he ido nunca, por ejemplo, Tere está, va al voluntariado, a visitar por ahí, con más, eh, mujeres, a, a, a gente que están solos, pero del que hace, que vino la, hace tres años, cuando empezó todo esto, pues, ya no, se suspendió, mucha historia, no, alguna se quedará por ahí, no, 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 la infancia, muy mal, trabajando mucho, mira que yo he sufrido, eh, he pasado, he pasado muchas, ahora, ahora bien. con más, con más, con más, con más, con más, Gracias.